Música 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 La vida de los demás... La vida de los demás... La vida de los demás... El ayuno se lehó alí, lehó alí, lehó alí La vida esencial, la vida esencial El día de la vida esencial El día de la vida esencial Si me gustó el duro, no me siente le deseo Si me gustó el duro, no me siente más Si me gustó el duro, no me choró Si me gustó el duro, no me pasó La vida es sera a los dos y nos atiende más Si me gustó el duro, no me bajó Música 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 Música